El flujo de componente este se encuentra acelerado, lo que propicia una disminución en las precipitaciones. La condición es a generar menos influencia en cuanto a la presencia de lluvias. Si soblan horas de la tarde, se ve alguna precipitación, principalmente en zonas montañosas y al norte del territorio nacional. En zonas cercanías del Trifinio, podríamos tener algunas precipitaciones. Debido a la ausencia de lluvias, el ambiente estará cálido durante toda la semana. Nuevamente, temperatura bastante alta, 36, 37 grados para el oriente del país. Y la zona centro-occidente, con máximas alcanzando los 32 a 33 grados. En cuanto a los vientos, estos estarán acelerados hacia la región del Pacífico. Ese viento en el Pacífico, frente a nuestras costas, sí se recomienda una precaución para aquellas personas que realicen alguna actividad frente a nuestras costas, principalmente a pescadores artesanales. A ellos les dificulta un poco cuando tenemos el viento acelerado. Así que, para ellos, acá está recomendación de protección civil y de los diferentes cuerpos de seguridad. Y en horas de la tarde, hidratarse un poco más, ya que el ambiente se va a estar tornando más cálido. Por la noche y madrugada, la temperatura estará mucho más fresca. Por ejemplo, en el centro y occidente, el termostato bajará hasta los 20 grados centígrados. Y en el oriente, hasta los 23. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.